Dictatus, te daba por muerto, te lloré. Tonto sentimental, aún con todos tus ojos, eres muy ciego ante la verdad. Gonmar es la salvación de la raza troll. No, no eres tú quien habla, más bien es la espada maldita de Gonmar. No la culpes a ella, yo decidí seguir a Gonmar.